Es la mañana de León, Astorga y la Bañeza con Arturo Martínez. Pues nos vamos hasta Alemania para hablar con José Alberto Benítez. José Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Arturo. Pues bien. Oye, está la cosa que arde hoy, ¿eh? Está la cosa que arde, sí. Porque hoy íbamos a romper cualquier cosa ya. Tú que eras un tío comedido, yo también, en esta sección, se acabó. Hoy en Esaludable vamos a echarle huevos, José Alberto. Efectivamente. Hoy en Esaludable vamos a echarle huevos. No sé si uno, dos o cuánto es lo conveniente, pero hay que echarle, hay que echarle. Venga. Me ha gustado la intro, me ha gustado la intro. Centra esto, centra esto a ver si se escapa de eso. Bueno, a ver, la verdad es que el tema de los huevos como alimento ha tenido esta semana, ha sonado, básicamente, por dos motivos. Uno de ellos ha sido que una cadena de supermercados grande que todo el mundo conoce, pues ha sacado un nuevo producto que son básicamente dos huevos a la plancha congelados, ¿vale? O, sí, bueno, refrigerados, ¿vale? Para que la gente los pueda comprar. Entonces, estos huevos a la plancha son, pues eso, un envase de dos huevos que cuesta un euro con 80. O sea, nada barato, ¿eh? Entonces, bueno, a nivel de lo que es, obviamente, sostenibilidad y demás, pues no son para nada sostenibles. Y luego, a nivel de lo que es el producto en sí, para el usuario normal de a pie del día a día, pues, hombre, yo creo que es un insulto, entre comillas, porque hacerse un huevo, pues ya sabemos todos cuánto cuesta hacerlo. Y que incluso, si en algún momento determinado, por lo que sea, no se tiene a mano una plancha o una cocina de inducción y demás, los huevos se pueden incluso hacer al microondas, ¿eh? O sea, que vamos, hacer un huevo es algo muy, muy, muy sencillo. Entonces, de aquí quería comentar, bueno, varias cosas. Una de ellas es que sí que es verdad que se hicieron virales en las redes, ¿vale? Pero aquí vamos a aprovechar, o por lo menos yo voy a aprovechar, y voy a hacer una comparativa con situaciones en las que aparecen otros productos y que suelen ser más atizados por el gremio, sobre todo, de los dietistas-nutricionistas. Y aquí a lo que voy es, este producto debería haber sonado bastante entre el gremio de los nutricionistas y demás, como suele suceder, por ejemplo, con los productos que saca Carlos Ríos de My Real Fooding, y sin embargo yo he visto que prácticamente nadie ha comentado sobre el tema o si han comentado le han dedicado un tuit muy ligero y han pasado del tema. Los que más han viralizado el producto al final son los usuarios, son las personas normales que, vamos, las personas que no son dietistas-nutricionistas me refiero, que pueden ser consumidores potenciales de este producto y que lo han criticado en las redes, ¿vale? Miguel Ángel Urueña, que es arroba gominolas de petróleo, que hemos hablado muchas veces de artículos suyos y de tweets suyos aquí, sí que hizo una referencia a que él ya habló de los huevos fritos congelados hace precisamente dos años, porque un conocido chef español los empezó a comercializar en su entorno, a nivel no mayorista, pero sí que los empezó a comercializar. Y entonces dedicó un artículo que lo subió en Consumer.es y está todo súper bien explicado, en el que básicamente el resumen es que estos huevos en ocasiones determinadas, sí que suelen ser útiles, como por ejemplo en comedores de colegios o en comedores en los que, bueno, cuando hay que hacer grandes cantidades de comida, viene muy bien porque directamente se meten al horno todos, directamente, pues yo que sé, 300 huevos, se meten todos, se calientan en dos minutos y se sacan de ahí, que es mucho más fácil que empezar a hacer 200 huevos a muchos comensales, ¿no? Pero para lo que es el consumidor normal de a pie del día a día, hacer este producto pues no tiene absolutamente ningún sentido. Y así lo refleja también Miguel Ángel Urueña. Pero bueno, como digo, en las redes ha sonado más por los consumidores en sí que por los dietistas noticienistas. Entonces, bueno, es una cosa que hay que tener ahí en cuenta. Eso por una parte sonaron por ahí los huevos y por otra parte sonaron porque Luis Enrique, el entrenador de la selección española, seleccionador, está ahora haciendo streams en Twitch, que por cierto yo no sé si tú has visto alguno. No, no he visto todavía. Bueno, pues yo la verdad es que tenía especial curiosidad, yo he de decir que a mí Luis Enrique en distintas épocas pues no era una persona que me cayera muy bien, tampoco es que me cayera muy mal, pero bueno, sin más. Y yo particularmente, y esto ya es una opinión porque he visto sus streams en diferido, pero bueno, los he visto. Creo que la verdad es que la labor que está haciendo de comunicación y de acercamiento al público general, yo la valoro en positivo, la valoro en positivo, la verdad. Pero bueno, quitando esto, en estos streams él permite que la gente le haga preguntas y entonces alguna de las preguntas que son recurrentes es ¿qué has comido hoy? ¿qué has cenado hoy? ¿vale? Entonces yo sé, porque eso sí que lo sé, porque ya hubo una época en la que él compitió en la Cape Epic, que es una carrera de bicis muy famosa y también hizo el maratón de sables y bueno, hizo algunos retos deportivos que a mí me gustaba seguirlos por YouTube y le había visto algunas entrevistas y tal. Y entonces, bueno, yo sabía que él es bastante conocedor del tema de la nutrición y es bastante, como dice él, friki de la nutrición, ¿vale? Entonces tiene conocimiento del tema. El caso es que cuando le preguntaron qué había comido, qué había cenado, él dijo que había comido, me parece que dijo, tres huevos fritos y tres huevos cocidos o algo así. La gente se sorprendió porque dijo que había comido seis huevos al final, cocinados de distinta forma y dijo abiertamente que había comido seis huevos. Y entonces él, de una forma bastante correcta, dijo, la gente se extraña más de que haya comido seis huevos que de que me haya, por ejemplo, hoy tomado una cerveza, cuando realmente, pues, debería ser casi arriba. Debería haber dicho, la gente se extraña más de que me haya tomado seis huevos de que España pierda o gane. O sea, es que llega un punto, escucha, es que llega un punto que es así la cosa, llegará a ser así. O sea, a mí me ha llamado hoy por una foto que ha subido alguien, que ya sabes que no subo fotos, el sábado. Y he tenido catorce o quince llamadas. Oye, pero tú te llevas bien mal. Digo, yo no me llevo ni me dejo llevar. La gente puede hacer lo que le dé la gana, subir lo que quiera. Dios mío de mi vida. Qué importancia le damos al envoltorio, independientemente de lo que tenga el contenido. El contenido da igual. El envoltorio, a ver cómo es el envoltorio. Madre de Dios. Bueno, el tema es que él explicó que los huevos son, a nivel nutricional, uno de los alimentos que son nutricionalmente más completos. Y es completamente verdad. Y nosotros aquí, en el programa, hemos hablado muchísimas veces de este tema. Y bueno, aprovechando un poco lo que él dijo, que por cierto, una cosa que me gustó fue que dijo, lo que yo cuente aquí, de lo que yo haga, o yo coma, o yo no sé qué, cogedlo con pinzas, que cada uno tiene que tener sus necesidades. Pero que haya que decir esto. O sea, como yo lo hago, por si acaso no lo vaya a hacer todo el mundo, voy a decir esto, tiene nariz. Pero hemos llegado a un punto en el que o haces eso, o encima acabas siendo súper criticado. Porque claro, ¿cómo mandas a la gente que coma seis huevos al día sin pensar en bla, 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 ¿sabes? Cuando lo único que está diciendo es lo que él hace. Al final es que te acabas comiendo los tuyos, sin querer. Como el del chiste que no podía hablar, ¿por qué no hablas? Pues por esto, ¿no? Bueno, pues efectivamente, nada, lo que quería comentar del huevo es que es la mejor fuente de proteína natural que hay, es rico en muchas vitaminas y minerales. Y simplemente, bueno, que tiene un poder saciante muy fuerte. Y lo que sí quería comentar muy rápido era, para que la gente se haga una idea, a nivel calórico, un huevo es equivalente a media cerveza, media copa de vino, medio donut y un Ferrero Rocher. Esto lo digo para que la gente... Pero dilo con cuidado, no todo junto, ¿no? No, 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 cada cosa de lo que he dicho, eso, cada cosa de lo que he dicho, cada cosa de lo que he dicho. Lo digo para que la gente tenga en cuenta lo que sacia realmente un huevo. Y ojo, he hablado solo del contenido calórico, no hablo, obviamente, del contenido nutricional. Simplemente que es, efectivamente. Eso es, simplemente quería dejarlo. Bueno, José Alberto, pues muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Ya queda menos para que te vengas por aquí y volver a lo habitual. Correcto, correcto. Un abrazo grande. Ya queda nada muy poquito. Venga, un abrazo grande. Ya saben, ustedes lo pueden seguir en javefitness.com. Esta sección cada día también la publica, la cuelga ahí, con estudios, con más cosas, ¿no? Con enlaces. Laura...